La inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir, bajar los precios de alimentos. Pero eso tengo hoy esta reunión y vamos a tomar una serie de medidas, como buscar que no aumente los precios de los básicos, ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80 por ciento de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. La otra empresa es Minza, que también está participando y tengo una reunión con ellos. Hoy, fíjense que es tan importante, tan importante, tan importante la reunión que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo, vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces, esa es una medida, es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos. Gracias. Gracias. Gracias.